de el hoy se cumple 25 años del levantamiento de hermanos zapatistas la verdad es que fue, vamos a recordar, un momento histórico, sin un lugar a dudas hace 25 años pues se puso fue a nivel nacional y mundial el tema del lanzamiento armado ahora, a 25 años de esto, la verdad es que es insólito ver este tipo de notas el EZLN rechaza el Tren Maya, proyecto emblema de López Obrador reiteró su rechazo al proyecto de infraestructura del actual gobierno o sea, entonces no entiendo, no entiendo Mauricio o sea, los indígenas que son la gran mayoría, no solo pobres, sino muy pobres y que necesitan acceso a infraestructura a salud alimentación, educación y todo esto les ofrece este gobierno la oportunidad de mejorar y ojo este, respetando sus costumbres y los zapatistas dicen que no bueno dicen que no yo creo que con el paso de los años un movimiento que pues tuvo mucha atracción y penetración en la zona por los valores que querían impulsar la defensa también de estos pueblos se fue pervirtiendo como sucede en la política de nuestro país o venía sucediendo en los últimos años y se les hizo muy fácil a los gobiernos empezarles a dar dinero a los líderes ojo a los líderes zapatistas y ellos a su vez empezaban a entregar a los indígenas cayendo en lo que cayeron en otras organizaciones ¿no? obviamente el estado es una gran estructura en la que pueden operar a través de estos líderes zapatistas muy fuera del sistema tradicional pero también con mucho control del dinero y entonces si viene un desarrollo externo a los beneficios que te dan los líderes entonces ya los líderes ya no quieren obviamente ellos son los primeros en respingar y dicen no, no, no no eso nos va a hacer daño te empiezan a movilizar las personas a desinformar yo creo que eso es lo que está pasando con los zapatistas ya no les van a dar todos estos beneficios directamente a los líderes y entonces están empezando a movilizar a la gente porque saben que van a perder todo esto así, comentamos a Campecin y bueno vamos a escuchar cómo rechazaron el día de ayer los zapatistas el proyecto del Tren Maya solo unas pocas personas participaron de esta consulta diciendo que sí quieren los megaproyectos si así hace que desprecia el pensamiento y el sentimiento de la gente pues igual va a hacer de despreciar a la naturaleza y a los poblados y hace así porque a su patrón no le importan ni la gente ni la naturaleza solo le importan sus ganancias les guste o no les guste así dice el gobierno eso quiere decir así sea con ustedes vivos o muertos pero lo vamos a hacer y nosotros los pueblos zapatistas zapatistas lo tomamos como que está retando como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato está diciendo que se va a hacer lo que él diga no lo que digan los pueblos y no lo que le importan las razones y que no le importan las razones entonces nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos la parte que nos toca de ese reto y lo sabemos que el actual capataz de los poderosos nos está haciendo unas preguntas o sea que nos está preguntando esto ¿están dispuestos los pueblos zapatistas a perder todo lo que han avanzado con su autonomía? ¿están dispuestos los pueblos zapatistas? me preguntan en el chat si es Marcos no es Marcos es el comandante Moisés la verdad es que Marcos tiene rato que no aparece como figura pública pero pues manda sus achichincles como lo estamos viendo de todos modos el mensaje obvio lo redacta Marcos es el que dirige todo el movimiento y donde finalmente rechazan el tren maya y todos los proyectos de infraestructura todo 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 ¿por qué? bueno pues porque Mauricio hay que recordar que allí en el tractor del zapatismo hay olvídate lo que está arriba Mauricio el subsuelo hay mucha riqueza de subsuelo entre petróleo entre gas entre uranio y otras cosas más o sea y eso es la pregunta y es obvio ¿no? pues porque tienen tienen mucha riqueza y además es que te digo son muchos años en lo que para que el gobierno era muy fácil vamos a darles dinero a los líderes zapatistas vamos a olvidarnos del problema y que se queden ahí y entonces pues se venían entregando estos recursos estos apoyos a los indígenas y ya los líderes los reparten y así es como van los mantienen pues como la antorcha campesina entonces todo esto son malas noticias para ellos porque ya no les están dando los recursos obviamente ya no se hace con ninguna organización sean líderes zapatistas o no y ahora también obviamente las obras de infraestructura si ayudan al desarrollo van a empezar a quitar a esta gente ¿no? van a ver que hay trabajo en lugar de estar ahí al lado de tuyo van a buscar cómo trabajar obtener un ingreso independizarse esas no son buenas noticias y estos líderes también tienen muchos intereses políticos ponen alcaldes en todas estas regiones de Chiapas y un gran etcétera hoy el presidente Obrador respondió a los zapatistas ¿no? y le dijo y le echó una pedrada a Marcos él no es oportunista él tiene más de 40 años luchando por los indígenas vamos a escucharlo les diría que no tienen este toda la información este no se va a afectar a las comunidades indígenas en nada al contrario se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho antes se respetaba se admiraba al indígena muerto incluso incluso hasta se les utilizaba en lo político en lo ideológico y no se hacía nada por el indígena vivo no tengo ningún problema de conciencia al contrario puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas hace 42 años y hay constancia de ello trabajé seis años en comunidades indígenas ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres no soy un oportunista que no esperen nuestros adversarios los conservadores de izquierda y de derecha que no esperen que nosotros actuemos de manera autoritaria oportunista así le está diciendo a el subcomandante Marcos Moisés bueno Marcos a los que están ahí atrás y es que vamos a recordar Mauricio digo para que rápidamente le quitemos la careta a todos los zapatistas hace apenas seis meses la hermana del subcomandante Marcos que se llama Mercedes Guillén tomó protesta como senadora del PRI es ella que está al lado de Martí Batres ¿no? todavía Martí Batres era presidente y toma protesta porque ella era suplente Mauricio de Claudia Ruiz Maciú ¿te acuerdas? la sobrina de Salina sí, sí, sí ¿cómo no? o sea la hermana del subcomandante Marcos era la suplente de la sobrina de Carlos Salinas y ya ven Marcos Salinas Marcos Salinas Marcos Salinas ahí está la relación de que el zapatismo finalmente acabó pues como otro sector del PRI digo esa es la realidad sí muchos de los conservadores derechados empiezan a decir ay es que ustedes acuérdense que el zapatismo salió porque se quejó por la política neoliberal de Salinas y fue un movimiento antisalinista y ahora salen a decir que está con Salinas bueno ya son 25 años y el movimiento ha cambiado mucho insisto yo creo que se ha pervertido perdió su interés original y se convirtió en un elemento de control en una estructura que es lo que ahorita sirve para controlar toda esa región y por eso ellos siguen entregando dinero los líderes siguen recibiendo dinero y los indígenas siguen igualmente defregados porque ya sabemos que el dinero se pierde en el camino y lo que hacen es tratarlos de mantener ahí sobreviviendo porque si de otra manera se hacen independientes y eso es lo que justamente no quieren es desafortunado que se haya cambiado movido todo esto en una dirección completamente equivocada pero es una realidad que ahora responde intereses políticos ¿por qué? pues porque así le convenía al gobierno anteriormente bueno pues antes de seguirle le recuerdo que